Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de autos en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. China deja atrás los autos y pisa duro con los SUV. El salón del automóvil de Bogotá trae gratas sorpresas y aires de renovación. De esto dan fe las marcas de origen chino que dieron un giro de 180 grados con su producción. Lo primero que se ve es la extinción de los automóviles y de la llamada, línea, blanca, carros de trabajo, para dar paso a unos atractivos modelos de camionetas, SUV, que son una gran opción gracias a los cambios introducidos por los fabricantes asiáticos. Entrando en detalle, uno de los cambios más importantes es el aumento de los caballos, lo que se traduce en una mejor respuesta de sus motores que en algunos modelos incorporan turbos. Pero lo más notable a simple vista es el cambio en el diseño, trabajo encomendado por varias marcas a italianos como Pininfarina o, en el caso de Chang'an, que contó en su centro de diseño de Turín con el apoyo de Christopher Bangle, ex diseñador de BMW, Opel y Fiat. Por dentro, ahora tienen unos acabados que compiten hombro a hombro con vehículos de otras latitudes, y en cuanto a su equipamiento superan con creces a muchos modelos de automóviles e incluso SUV de más alcurnia en donde además su precio pondrá a pensar a más de uno. FAW A propósito de precios, encontramos por debajo de los 50 millones de pesos varios modelos que además del diseño, sus acabados y sus prestaciones, incorporan tecnologías como asistencia de frenado, de ascenso y descenso, entre otras, y de, ñapa, cuentan con navegadores, GPS y radios y pantallas táctiles de última generación con toda la conectividad. Lo que hay empecemos por Chang'an, una marca que produce 1.4 millones de vehículos al año. Cuenta con cuatro centros de investigación y desarrollo en Estados Unidos, Japón, Italia e Inglaterra. De su cosecha es el modelo CS15 que viene en dos versiones, Laxchery, con un precio de 45.990.000 pesos, y Sky View en 49.990.000 pesos, ambas con transmisión mecánica y motor 1.5 litros, conectividad a través de una pantalla de 9 pulgadas, control crucero, asistencia en pendiente, cuatro airbags y barras de techo, entre sus componentes más atractivos. Chinas del grupo de SUV con precio inferior a los 50 millones de pesos hace parte la décima 2 de la marca Landwind, que viene con un motor de 1.6 litros y transmisión mecánica. Con vidrios eléctricos, aire acondicionado, encendido sin llave y un gran sistema de entretenimiento y navegación llega con un precio de 45.990.000 pesos. La Javal M4 de Great Wall es otro atractivo SUV que llega a un precio de 44.900.000 pesos. Viene con motor de 1.5 litros y 16 válvulas que rinde 105 caballos de potencia. Esta versión full equipo tiene sensores y cámara de reversa, sensores de lluvia, control de tracción, comandos de audio en el timón, luces LED y elevavidrios y espejos eléctricos. Bike la marca Bike tiene dos modelos en su stand, X25 y X35, esta última más robusta pero ambas con un precio de 49.990.000, motor de 1.5 litros y transmisión mecánica. Las diferencias en equipamiento son mínimas y se destacan por su volante multifuncional, pantalla táctil flotante de 7 pulgadas y frenos de disco en las cuatro ruedas. Con casi idénticas características están la Change Q35 con motor 1.5 litros, $1.49.900.000, las JAC S2 LX, $1.49.990.000 y S2 Comfort, $1.45.990.000 y las Cherry Tigo 2 y 3 cuyos precios van de los 42 hasta los 49 millones de pesos. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen para tu empresa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral, encuentra el link en la descripción de este video.